Que hoy sea el día que Catalucia llega y me dice cosas no romper crista ¿Eh? ¿Y sé quién es? ¿Qué? ¿Cómo? Pero... ¿Y ese quién era? ¡Y la Catalucia! ¡Estuvo épico! ¡Y estuvo super genial! ¡Me lo pasé muy bien! Yo también me la pasé estupendo ¡Ese perrito caliente vegano estaba genial! ¡Y el cine y las palomitas estuvieron de lujo! ¡La pizza! ¡La pizza fue increíble! ¡Fue lo que puso el broche de oro! ¡Sí! Y ahora sí Catalucia, pues mañana a la misma hora vengo y vamos a tener otro día estupendo Pero, Juancho, es que mañana no puedo ¿Cómo? ¿Cómo que mañana no puedes? ¡Y tú siempre puedes! No, pero es que mañana tengo unos asuntos importantes y no puedo Pero asuntos importantes, es que es más importante que estar con el fachero de Juancho Pues es que a lo mejor tengo que quedar con mi mamá y hacer algunas cosas Ya saben Sospechoso, ¿no les parece? Pero si tú nunca se quedas con tu mamá, a veces, de vez en cuando, pero jamás No puede ser, Cata, dime la verdad, ¿qué vas a hacer mañana? Que no, que no importa, solo son cosas importantes, seguro que ni siquiera quiere venir a comprar conmigo Ah, bueno, está bien, pues nada, ¿entonces no habíamos pasado mañana? ¿Pasado mañana? No sé si pueda, pero te aviso, ¿vale? Por mensaje Pero, ¿cómo que pasado mañana? Tampoco, pero Cata, hace tiempo que no estoy contigo No es que igualmente hoy hemos estado, no te preocupes Bueno, que solo hemos estado hoy, ayer, anteayer, y la semana pasada todos los días Pero eso es poco para mí, tengo que estar contigo todos los días Ay, el amor No, Juancho Bueno, está bien, Cata, no pasa nada, yo, yo me voy Hasta luego, Cata Hasta luego, tengo cosas importantes, espero que lo comprendas Bueno, no pasa nada Chicos, no puede ser, tal vez Cata está enojada Tan solo hemos pasado como nueve, ocho, diez días juntos Ay, tal vez no fui bueno, tal vez se aburrió conmigo A ver, a ver, vayan dejando ideas ¿Cómo puedo hacer para sorprender a Cata? A lo mejor se aburrió de mí, a ver, tenemos que pensar Vamos a pensar, pensemos, pensemos Tengo una idea, voy a llamar al Don Juan de esa ciudad Al todopoderosísimo y Don Juanísimo Sandy Que tiene 50 novias, a ver, lo voy a llamar A ver, vamos a ver, 3, 3, 4, 4, 2, 2, 1 Llamando, 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 llamando Mari Carmen, ¿eres tú? Sandy, no, soy Juancho ¿Juana? No, que Juana no Juancho Ah, sí, sí, Juancho, dime, ¿qué ocurre? Sandy, es que hay un problema, mira Tan solo he pasado como diez días seguidos con Cata Y ya no quiere pasar el día de mañana conmigo Y dice que tiene algo importante Pero tú sabes que cuando las mujeres dicen eso, es mentira Sí, eso es una excusa para no quedar contigo ¿Por qué no estás al 3 conmigo, Sandy? A ver, lo veo normal ¿Cómo que normal? Si soy todo sexy ¿Quién no quiere estar conmigo? Bueno, mejor cambiamos de tema Sí, sigue contándome Mira, Sandy, pues la verdad es que ahora esto quiero impresionarla Tal vez se aburrió conmigo porque le rompo los cristales O por algo Así que tú me vas a acompañar y me vas a dar consejos para impresionar a una chica Vale, ¿y dónde quedamos? Eh, a ver, si estoy cerca del parque Si quieres quedamos ahí Perfecto, porque ya estoy allí esperándote hace diez días ¿Cómo? ¿Cómo que esperándome esta siguiente día? Bueno, voy para allá, Sandy, ahorita hablamos Adiós Chicos, no se lo pueden creer A Sandy me va a ayudar Ahora sí que sí, todo el mundo va dejando su like Porque viene el severísimo Sandy Que me va a explicar cómo impresionar a Cata ¿Sandy? Eh, dime, Juancho, ya llevo dos mil canastas Dos mil canastas Ay, ya me acordé Te había dicho hace diez días que íbamos a vernos ¿Verdad? Sí Ay, lo siento, Sandy Igual, mira, te salieron raíces Vas a tener hijos, Sandy Sí, ya, ya, ya parece Bueno, cuéntame, venga Tenemos que espiar, ¿qué tenemos que hacer? No, 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 espiar y nada No tenemos que hacer nada de eso Lo que tenemos que hacer, Sandy, es lo siguiente Tú me vas a explicar cómo impresionar a una chica ¿Qué regalos debo comprarle? Y me vas a acompañar a comprarle algo Eh, por supuesto, si me prestas algo de dinero, claro Vale, a ver, veo bien Lo último lo discutiremos Pero todo lo demás te puede ayudar Perfecto, a ver, mira Yo sé que tú tienes 350 novias Así que cuéntame ¿Cómo impresionas a cada una? ¡Qué buena pregunta, Dorothy! A ver, lo primero que tienes que hacer es llegar Tranquilo, casual, ¿vale? Y de repente de la nada ahí Juancho, escuchame Ay, perdón Es que me estaba quedando dormido así Dime, dime, dime Llegas tranquilamente y de la nada Sacas una rosa ¿Una rosa? Por supuesto, porque eso la dejará impresionada Y dirá Uy, ¿y esto? Es para mí Ya tiene su atención Sí, 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 sí ¿Y de dónde voy a sacar una rosa? Si por acá no hay ninguna Todo es el arroz para... ¡Ah, mira, acá hay una! ¡Acá hay una, Sandy! ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo! Ahora sí, ahora sí Mira, llevo el agua así Hola Mira, aquí está una rosa para ti O le dices una flor para otra flor Ah, vale, vale Entonces voy a decirle Hola, Cata, ¿cómo estás? Aquí tienes una flor para otra flor Exacto Perfecto ¿Y luego qué tengo que hacer, Sandy? Y luego... La invitaré a cenar Pero tu dinero no tienen, ¿no? No, bueno Tú me vas a prestar Así que con lo que me preste La invito a cenar Bueno, vale Y también luego Un paseo romántico Por lo tanto ¡Ese es lo mejor! ¡Ese es lo mejor! ¿En serio? ¿Un paseo romántico? Pues mira, Sandy También te quiero comprarle un pequeño regalo No hace falta comprarle el regalo ¿Tú qué opinas? A ver, yo se lo compraría Así que da como Todo bastante mejor De acuerdo Si me acompaña Le compramos un regalito Pero vamos rápido Sí, vamos Te sigo Dale, bueno Te sigo yo a ti Porque no sé qué regalarle Lévame al mejor lugar Donde vendan regalos Vamos, 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 Sandy Corre, corre, corre Ven, ven, ven Te sigo, te sigo, te sigo Sandy, Sandy Pero ¿por dónde me estás llevando? Que este lugar nunca había pasado por aquí Tranquilo, Juancho Te estoy llevando a la mejor tienda de la ciudad Porque para impresionar a una chica Hace falta arte Hace falta talento ¿Y sabes quién lo tiene? ¿Arte y talento? ¿Quién lo tiene? Tú no Así que vamos a comprar un cuadro Bueno, es verdad Yo no lo tengo Pero sí, mira Lo más importante es hacerlo con el corazón Yo puedo llegar y pintarle un cuadro si quieres ¿Tú crees que lo has hecho bien? No, no, no Vamos a aprovechar el arte de la mentira Tú le quitas la etiqueta y el precio Y dices que lo has hecho tú ¿El arte de la mentira? Bueno, está bien Ese arte me gusta A ver, dime ¿Dónde es esa tal tienda? Por aquí Pasa, pasa Aquí, aquí mismo Pero en serio ¿Tú crees que estás seguro? Sí, sí No te preocupes Mira, nada mal Está muy fachera esta tienda Hola, buenos días Hola, buenos días, señora Disculpe Es que, mira Te quería impresionar a una chica Y no sé qué comprarle Mi amigo me ha dicho que le compara arte Y me ha explicado lo del arte de la mentira ¿Cómo es que arte de la mentira? Déjalo, un cuadro ¿Qué? Quiero un cuadro ¿Quiere un cuadro? Pues tenemos varios en venta Tenemos a alguien Es un arte así como medio abstracto En el que se ve el atardecer Con un poquillo de sol Ok Y una persona ahí reflejando su sombra Vale, perfecto ¿Y qué otro arte? Pues tenemos lo mismo Ah Lo mismo pero mejor, ¿no? Sí, lo mismo pero mejor Y yo creo que esto le puede gustar bastante a una chica Si se trata de artes, cuadros y ese tipo de cosas Porque además de eso puedes añadirle algunas frases De lo que te parece Bueno, vale, perfecto Mira, sabes, me gusta, me lo llevo ¿Cuánto vale? Esto valdría... Cinco diamantes Ah, perfecto, los tengo Cinco diamantes, perfecto Sí, sí De hecho, nos vamos a llevar los dos ¿Nos puede poner los dos para llevar, porfa? Sí, por favor Cuancho, cuancho Espera, sale, espera Que tengo una idea No, escúchame tú a mí Señora, mira Es que... Pásenme los cuadros un segundo Para ver si está bien Y tenía que decirte que entré al baño un momento Y vi como goteras ¿Oye, goteras? ¿Pero cuancho? No, cuancho Espera No, cuancho Cuancho, pásame un cuadro ¿Qué pasa? Oye, pero que no hay goteras Corre, corre Corre, mi tío Corre, mi tío Corre, mi tío Corre por aquí Ay, Dios mío ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¡Huye, Sandy! ¡Qué cuadro! ¡Sagüe! ¡Salta! ¡Astinio masiva, Sandy! ¡Salta! Corre, corre, corre Ay, Dios mío Nos vemos luego, Sandy ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Huelva, Gatín! ¡Huelva! ¡Corre, corre! Esta historia continuará De inmediato ¿Se hagan de la discoteca? Ay, pero ¿por qué me pusiste a hacer eso? Dice que me voy a dar el meneíto en una silla No puede ser, Sandy Así cualquiera te echa Bueno, pero al final acabas ligando Ay, bueno, es verdad Mira, Sandy Yo te iba a decir una cosa Que ya estoy llegando a donde Catanuncia Muchísimas gracias Que Dios te pague Porque yo no tengo dinero Bueno, ya sé que no tienes dinero Pero bueno, adelante, Bribón Venga Tú puedes con todo Dame el último consejo Antes de irme, Sandy Vale No rompas cristales Esta vez Vale, vale No romper cristales Aunque va a ser muy difícil No romper cristales Hasta luego, Sandy Venga, adiós No romper cristales No romper cristales No romper cristales Chicos Ahora todo el mundo Deje un like Porque hoy sí que sí Mándeme suerte Para que Catanuncia Hoy sea el día Que hoy sea el día Que Catanuncia Llega y me dice cosas No romper cristales ¿Eh? ¿Y ese quién es? ¿Qué? ¿Cómo? Pero ¿Y ese quién era? No escucho nada No lo has escuchado Pues eso Entonces Ha sido de verdad un gusto Que haya llegado De tan lejos Aquí, de verdad ¿Cómo? ¿Cómo ha sido un gusto Que llegaran tan lejos? Y espera que no le escucho al hombre A ver si le puedo escuchar por aquí A ver, a ver, a ver Tiene que no nos veíamos Un montón de tiempo Sí, un montonazo de tiempo Que no nos vemos ¿Quiere salir un momento? Que nos dé el sol ¿Qué? Vamos a tomar el sol juntos ¿Cómo que salir un momento? Veo Si no recuerdo, chicos Es el que estaba en el video de Cata Ese era el ex Ese es el ex de Cata No puede ser No puede ser No puede ser ¿Qué está pasando? ¿Cómo que Cata ahorita Está con ese ex? ¿A dónde fueron? ¡Eh, desgraciados! ¿Muestres en dónde están? Ahí están Los voy a esperar un poco Podemos ir por acá Y seguir hablando En lo que estábamos ¿Cómo? Sí, perfecto Si quieres Podemos ir al parque Ya sabes Juntos ¿El parque juntos? ¿Y vamos a escuchar? ¿No que es muy ocupada? Pues se te ve bien ocupada Cata anuncia Voy a llegar al fondo de esto No es que sea una vieja chismosa Pero los voy a chismosear Y los voy a grabar Para el Facebook A ver, a ver Y para allá Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué están haciendo? Los veo Pero no están hablando mucho A ver Es que también no los escucho Me voy a acercar un poco más Y yo que le había comprado Todo esto Legalmente Y no me lo robé ¿Está bien? Ay, hace un montón de tiempo Que no veníamos aquí los dos juntos ¿Cómo? Sí, de hecho Tengo un regalo para ti ¿Un regalo para él? ¿En serio no traigo un regalo? Por supuesto que te traigo un regalo ¿Lo quieres de verdad? Sí, sí, sí Tengo un amor poli de tu ciudad No puede ser ¿Y ahora qué hago con esta? Que ya me había agarrado de aquí Ojalá no le dé arte Porque si llego y le parto todo a su... Ay, bueno Voy a escuchar a ver ¿Qué está haciendo? Ese brigón Esto no es lo único que tengo para ti ¿En verdad? ¿Cómo? ¿No es lo único? ¿Cómo que no es lo único? ¿Cómo? ¿Qué está diciendo? ¿Quieres verlo además? ¡No! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No quiere, no quiere! Cierra los ojos Verás, verás ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar de regalo, chicos? No puede ser Que Catanulcia me haya dicho Que está ocupada ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿A ver? ¡No! ¡No! ¡Es lo cual! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Lo voy a guardar! ¡Lo voy a colgar en la estación! ¡No puede ser! Sabes lo mejor ¿Qué? Que la sombra esa En verdad eres tú Porque lo hice pensando en ti ¿Qué? ¡No, nunca sé tú! Por supuesto ¡Eso es mentiroso! ¡No! ¡Eso es mentira, chicos! ¿Qué hago? Voy a ir a decirle a ese hombre ¿Qué? No, mejor Mejor que hay más de cuanto Mira, te he comprado Y también unas cosas ¿Qué? ¿Qué le ha comprado algo A ese desgraciado? Pero Uy, yo ¿Qué tal? Pero si es tu ex ¿Qué está pasando? No me digas Que Catanulcia me va a volver Con tu ex Tiene que devolverle algo Y tras derecho Tiene que devolverle algo Espera, Catanulcia un segundo Que estoy crafteando aquí algo Uy, no puede ser A ver, a ver, a ver A ver, un momento Catanulcia Yo voy a craftearle algo Que le voy a... Un momento A ver Vamos a hacer esto por aquí Quitamos un palo Oye Cata, disculpa Hola Hola, señores Buenas ¿Cómo están? ¿Cómo están aquí? Eh Te ve que está muy ocupada Cata Muy ocupada Sí, estoy muy ocupada Sí No, no, no Sí, sí, sí Un amigo Un amigo Hola, ¿qué tal? Señor Eh, hola Buenas ¿Quién eres? Mira, soy Juancho Es una paloma Murciélago 33 Gigante Blanca Un murciélago australiano Albañil Y albino también Toma ¿Qué haces? A ver si eres capaz de llegar Y venir con mi amiga ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Ven aquí ¿Cómo que con Cata? Además sé que no la ves Ven aquí Ven aquí, brilón Muérete Muérete Lo piso Lo siento, Cata Pero eso es mentira Mira, este cuadro Que él te había hecho Lo compró Que además También traía una mampola Para ti Y te me dijiste Que ibas a estar ocupada Y no sabía Que ibas a estar Con ese bribón Pues ese está ocupada ¿Por qué ha venido Desde otra ciudad? Porque le debía Una chaqueta ¿Le debías una chamarra? Sí ¿O sea, le debías un saco? Sí No puede ser No puede ser ¿Esto qué es? Es un cuadro Que hice yo Para ti, Cata Anuncia Pero sigue igual que este ¿Qué sucede aquí? Sí Pero el mío Es hecho Con la inspiración De que la sombra Y el sol Son tus ojos No le quité la etiqueta Ya me voy a casa Entonces Porque ya Pues mi amigo no está No, sí No volverá ¿Qué es lo triste? No, pues está muerto Bueno, yo ya Me voy No, espera Cata Vamos a pasar un día agradable Juntos Que también te traje No, pero que no puedo Pues he hecho esto Porque tenía prisa Luego se iba a devolver A su ciudad Y tenía que hacer Unos encargos De mi mamá Ah, bueno ¿Entonces lo vemos mañana? Mañana, Ciro Bueno, hasta luego Ay, qué bien Me gusta cuando los días Salen excelente Y otra vez Un día más Se arregló Gracias a guanchístico Ahora sí que sí, chicos Me voy Me encanta cuando los días Salen de sandí Pancho, lo has liado, macho ¿Por qué? ¿Qué dice ahora? Todo mal Da igual Tú tira Vete a dormir ya Pero me estabas observando Oye, ¿por qué haces espiando? ¿No sabes que espiar a la gente? ¿Es malo? Ven aquí Ven aquí ¿Qué haces ahora? ¿Por qué está venido? Ven acá ¿Cómo que espiándole a mí? ¡Sandy, no huyas, no huyas! ¡No huyas! ¡No huyas!